¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquetsina 22. Con 42 años de vida y 1,078 películas exhibidas, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional llega a su edición 55 con una selección de películas digna de un festival de cine clase A. La 55 edición de la Muestra Internacional está compuesta por 22 películas provenientes de 14 países, 20 son largometrajes de ficción y 2 son documentales. Participan 4 películas mexicanas. Ya se han confirmado 11 sedes de las 25 que tuvieron en 2013. El año pasado superaron los 70 mil espectadores y ahora con las tres salas reabiertas al público, esperan llegar a los 90 mil. Más allá de los números, este año se dan cita en este ciclo a algunas de las películas galardonadas en los festivales de cine más importantes del mundo. Piedad del director Kinky Duke fue la ganadora de León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. El filme retrata la vida de un implacable usurero que justo cuando reencuentra a su madre, esta es raptada por uno de los múltiples enemigos que se ha ganado por su profesión. La postura del hijo de Kalim Peter Netzer fue el filme que obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. Este director de origen rumano nos presenta de manera realista la vida de una mujer que luego de dar muerte a un niño en un accidente de tránsito hará hasta lo imposible para evitar ir a prisión. Y como cada año también se proyectará la película ganadora de la mujer, Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Kant, otorgada al largometraje La vida de Adele del director Abelatif Kakice. Los nombres de estos directores pueden parecerle ajenos, pero su trabajo habla por ellos. Además, no son los únicos. Amor Índigo es el último trabajo del director Michel Gondry, director de películas como La Ciencia del Sueño y la adaptación cinematográfica de El Avispón Verde. También se presenta Yasmín Azul del prolífico cineasta Woody Allen y el filme Joven y Bella del realizador François Ozzon, que recientemente estrenó en nuestro país dentro del tour de cine francés la película En la Casa. Como cada año se presenta una película mexicana restaurada. Se trata de distintos amaneceres de Julio Bracho, que cumple 70 años de haberse estrenado, pero también llegan tres propuestas contemporáneas de cine nacional. Los insólitos peces gato, ópera prima de la directora Claudia Sanluz, ha conmovido al público de todos los festivales donde se ha presentado, incluido el de Biarritz, donde Liza Owen, protagonista de esta historia, fue elegida como mejor actriz. También se presenta el segundo largometraje de Aarón Fernández, Las horas muertas, recientemente galardonado en el Festival de Cine de Tokio. ¡Oh, oh, oh! Además exhibirá Club Sandwich, tercer largometraje de Fernando Imke, que por esta cinta obtuvo la concha de plata en el Festival de Cine de San Sebastián. Tú me sacas lo mejor de mí, soy un hombre. ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo Sandwich. Además se abre la convocatoria para el primer concurso de crítica cinematográfica de la muestra, en la que podrán participar jóvenes de entre 22 y 30 años. El ganador obtendrá un viaje a la próxima edición del Festival de Cine de Cannes. Consulte a las bases en www.cinetecanacional.net. www.cinetecanacional.net Por hoy es todo, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.